Muy buenos días, shalom aleján a todos, vamos entonces, no te enojes con Dios, cuando nos enojamos hay que aprender que tenemos un enemigo invisible, se llama mala inclinación, el propósito de la mala inclinación es alejarnos del calor, no de acercarnos, si miramos la lectura de la Torah de esta semana nos habla de esto, construir un santuario para Dios, ¿qué es lo que significa? Tenemos que vivir en paz con Dios, tenemos que alabar, glorificar, exaltar, obedecer, etc., etc., a cada otro de los hijos, cuando nosotros odiamos a nuestro prójimo, sea por lo que sea, le estamos dando una puerta abierta al que se hará para que odiemos a Dios, es el propósito de la mala inclinación, alejarnos de él, ¿Por qué usted piensa que él expuso en el corazón al pueblo de hacer un becerro de oro? Para que fuéramos destruidos, para que Dios se enojara con nosotras, para que quebráramos la Torah, para que quebráramos los mandamientos, para que fuéramos arrasados de la paz de la tierra. ¿Por qué eso no lo hizo él antes? Y no nos ordenó hacer un becerro de oro cuando estábamos en Misaim, porque estábamos adorando a sus ídolos, y claramente, él sabía que a través de adorar a los ídolos egipcios, Hachem no nos iba a escuchar, y íbamos a estar afligidos, y íbamos a estar siendo esclavizados por él, porque la esclavitena ya será una esclavitud, es un ídolo, cuando lo creemos. Y le gusta ser adorado. Nosotros, solamente Hachem, tenemos que adorar. Cuando salimos de Misaim, claro, no había más ídolos. ¿Cómo yo puedo? Yo que quiero hacerte daño, quiero alejarte de Dios, ¿cómo puedo alejarte de Dios? Si ya no te tengo en Misaim, ya estás libre, pero ¿cómo te vuelvo a esclavizar? Pero claramente, Hachem sabía que la esclavitud quería volver, pero nos dio un antídoto. El antídoto, el amor, el antídoto de saber que todo proviene de la mano de Alcadol Frujú, que Dios todo proviene de él. Hasta el más pequeño animalito que nos pique y nos cree una infección, proviene de Dios. Cuando dejamos que otra persona nos lastime y nosotros quejamos que eso nos corroba, es como la cangrina. Cuando empieza a correr por una infección. Hachem sabe lo que hay en nuestro corazón, pero también la mala inclinación sabe. Sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe el virus que hay en nuestro corazón. Y cuando ese virus explota, se forma un caos en nuestra vida. Y eso Hachem lo hace, envía a un inicio, envía a alguien para atacarnos. Para que podamos ver el virus, así como cuando nosotros nos enfermamos. Y tenemos fiebre y vamos al médico a ver qué es lo que sucede. También Hachem nos envía a alguien. Podemos, tenemos, posiblemente tenemos odio en nuestro corazón, pero no lo podemos ver. No lo podemos analizar, porque no ha nacido. Está el virus, pero no ha respetado. Y para Hachem ayudarnos y porque nos ama, envía a alguien que nos haga algo daño. O nos atrate mal, o nos diga algo. Pero es para sacar ese virus de nuestro corazón. Para sacar ese virus de nuestra vida. Eso es lo que significa, entiende, una persona que tiene el antídoto. Tengo la decisión de odiar o decir gracias a Hachem porque me ayudaste. Cuando Hachem pensamos que alguien nos está lastimando, no es que nos están lastimando. Nos están dando la sanidad. Pero está en nuestra decisión y depende de nosotros cómo. Si vamos a obtener el virus, el antídoto o no. El antídoto está ahí. Saber que Dios permite todo para ayudarnos. Que no hay que odiar a nadie. El que odia nos aleja de Dios. Así como el 10 de edad hizo que el becerro de oro y dijéramos, Oye, Israel, es el Dios que nos sacó de Egipto para hacer y ir a Hachem y que Hachem nos destruya. Así él hace que nosotros nos enojemos con otras personas. Y nos enojemos con Dios para que seamos destruidos también. Así que lo mejor que existe es saber que todo proviene de la mano de Dios. Y perdonar y seguir amando. Que tengan un excelente día. Salomo de Hachem. Hasta el próximo video. Hasta entonces.